bueno yo ando bien bien perdido ahorita mucha gente que ya dejó lo bueno es que llegue miren estoy jugando con todos de este lado del río ya es el municipio de Ayotlán Ramiro un gran hombre buen amigo muy rica la comida aquí disfrutando de la vida miren nomás lo mal que nos lo estamos pasando era bien si si estuvo bueno está muy chingón verdad porque vivimos lejos y hay que seguir cabalgando viva Cristo Rey un saludo para pura cabalgata puro Cristo Rey y con el amigo disfruten más de este de estos bonitos paisajes aquí en aranda salisco la única cosa de estar buscando lugar que no sabes donde bueno yo ando bien perdido ahorita pensé que iba a estar fácil el google que me mandaron la verdad que muy mal de las direcciones este le voy a seguir ahorita un poquito más para que vean este camino pues ya se está poniendo más chido cada vez más pues aquí hay mucha gente que ya dejó sus sus como se llama sus trocas por aquí lo dejan pero para eso es todo un terreno mirar uno esta casa oh ahí están aquí dos este este esta 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 de 200 miren de esta manera uno me gusta a ver a ver por donde se mete a ver acá con Nazario y todos lo bueno es que llegue miren con la que llego aquí con la B200 de este lado del río ya es el municipio de Ayotlán a lo que pasamos ahorita a ver aquí está el anfitrión a ver el anfitrión un saludo a toda la gente y gracias porque nos acompañaron a todos y un saludo a todos que sigan las cabalgatas y de cada año la vamos a hacer cada año un gran hombre buen amigo y arriba el cerro de Ayotlán gracias como se llama aquí la mesa de aquí es Rancho Los Ángeles Rancho Los Ángeles de Ramiro están pasando a ver ya comieron como andan que show muy rica la comida muy rica la comida y la cabalgata como estuvo todo de lujo tres horas muy a gusto tres horas y van a regresar a caballo nos regresamos a caballo para que sepan todo mi franqui todo bien o que al puro 100 ahorita aquí andamos en la cabalgata perrona y si ahorita me vine en la moto si esta perrona y la neta voten puro Ricardo Cordero este panorama mira esta muy bonito que les sufrimos verdad aquí disfrutando de la vida ande ya listos para regresarnos otra vez ¿se van a regresar en caballo? nos vamos a regresar otra vez para traerse a caballo en caballo orale oye es quien te viera mira nomas son pescados un pescadito me andaban preguntando que si ya quiero comer pues ni modo que no nomas este ni modo que no ¿de donde? ande a seguir lechando porque vivimos lejos y hay que seguir cabalgando viva Cristo Rey viva la Virgen de Guadalupe ande andes muy calladito no friegues aquí estamos asesores de ustedes esto va para arriba ande y un saludo para pura cabalgata puro Cristo Rey ande y con el amigo Nazario tu profe Cora de Nayarit de Nayarit ya le hicimos U.S. Aranda puro Nayarit y aquí andamos y nos sentimos en casa aquí en Aranda Salisco bueno a ver y como te la pasaste por acá como estuvo el show muy bien aquí hay una comida aquí con los cristeros está muy chingón gracias a Dios las cabalgatas la comida como estuvo riquísima las carnitas como mi rancho ahí estamos pues para la otra ahí estamos ay 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 miren nomás lo mal que nos lo estamos pasando era nomás ay vergüenza tuviéramos pero como no lo hay abajo de un palo colorado y en el cerro de Ayo en la mesa de aquí se llama Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles ¿se me es que dice? Ángeles pero no corra calmado no corra nomás aquí ya van de de salidita hasta te platícame un poquito de de la cruz que tienes aquí mira esta cruz según según la historia la hizo un señor cura que andaba en esos años aquí y hizo tres cruces hizo una en la mesa colorada esta de aquí y una que está acá en el cerro de Ayo ok nomás que esta pues duró muchos años aquí abandonado y ya ya no habían venido a arreglarla ni nada oh wow y esa es esa es parte de la cruz y esa es parte de la cruz que estaba pero me andabas contando que de cuántos años piensas que alrededor alrededor esta cruz ha de tener de unos cien y tantos años pero más o menos así pero miren nomás que precioso se ve y aquí donde tienen misa y todo aquí fue la misa ahora ok es igual que esa cruz está contemporánea en aquella puerta verdad de los tiempos verdad sí sí más o menos wow mira esa de ese ladito vale la pena verlas y en aquellos años pues había mucha gente aquí muchas casas aquí daban la misa allí abajo del árbol ese daban lotrina se juntaba mucha gente aquí oh hace mucho tiempo hace muchos años ya de eso ah ok aquí entonces no es algo nuevo esto no esto es ya 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 de años que es esto entonces nomás pues con el tiempo ya no vivió aquí por mucho tiempo se empezaron a ir al pueblo a Guadalajara a Arandas a Jesús María se empezó a regar la gente ok y entonces ya se empezó a regar la gente pues ya se abandonó todo esto esto de aquí sí y casitas aquí hay viejitas de muy muy viejitas como esa de allá esa de ahí la estoy arreglando esta esa de ahí mira también la andamos también la ando arreglando esa casita ok ahí estaba una casita sí una casita pues que vivía gente hay hay otras por allá que se cayeron ya wow qué bonito oh entonces todo esto es de las piedras y esto ha de ser de casas y pues aquí haz de cuenta estos preteles los juntaban para sembrar y eso acá donde está aquel aquel gigante allá ajá allí estaba la capilla de los ángeles la capilla de los ángeles allí nomás la dejaron caer ok ya ahorita ya no hay nada ya nomás puros adobes ya ya está allí nomás ya wow qué historia esto es lo que quedó y esto de aquí para los que no saben es parte de Ayotlán sí es parte de Ayotlán aquí wow no muchísimas gracias Ramiro la verdad disfrutar estos estos lugares wow muchas gracias disfrutar estos lugares de acá hey a ver cuando nos invita a dormir por acá para ver el hay que venir a acampar o qué en las motos hay que venir a acampar en las motos ay 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 no nos gusta nomás con que digan tequila oh perdón bueno pues muchísimas gracias para todos aquí miren ya todos comieron bien a gustos ahí estamos ahora sí saluden no se vean tan nerviosos saludos a la cámara saludos a la cámara saludos a la cámara cámara ahí vamos adiós caminos muy chidos pero como dicen unos agarte franqui agarrate nazario ya listo vamos a jugamos wow ahora sí se puso bueno el show ahí vamos lo bueno que me están aquí con estas de piedras wow 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 agárrate franqui agárrate 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 bien agárrate porque se pone bien el show se sacan de de onda wow miren nomás el bonito paisaje por acá ya pasé esas la bajadita ahorita ya es más de de brecha dieron unos pero que bonitos lugares para venir acá a disfrutar aquí en en Aranda Salisco hay gente alrededor del mundo quisiera andar haciendo esto un saludo ahí nos vemos tranqui agárrate agárrate no me acuerdo si era por si no es que si era por acá o no ay cabrón ya se me olvidó ah que bueno que me que me que me esperé yo porque si no me hubiera perdido ah que bueno adiós no me no no vamos ¡Vamos! Guardo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Si no los conoces Hay aguas con esos perros Ve a ver si no salen No salen buenos para correr Vamos a ver si no nos quieren dar una correteada No, no ¿Tu hermano? ¡Jugamos! Ya viene el otro En el pancho Acá en Nazarios más Más de recio Hay unos cuantos agujeritos Estamos aquí Queremos aventar ¡Nos vemos! ¡Ese es el que trae! ¡Que chido! Ahora si hay que darle ¡En el barco de aquí! ¿Por qué andan? ¿Por alguna razón? ¿O qué? ¡Que chido! ¡No me gusta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!